¿Cuántas historias de terror conoces? De esas que pasan ahí donde tú vives. Historias que pasan boca a boca. Todo eso que dice la gente. Prepárate para escuchar todas esas historias. Ponte cómodo, la función va a comenzar. Soy Claude, el Arlequín. Y hoy te presento, dame la mano. No juegues con ella. Dos amigas que duermen en la misma habitación se asustan a medianoche por una tormenta, por lo que deciden darse la mano la una a la otra para consolarse. De esta forma ambas se quedarían dormidas. Hasta la mañana siguiente. Una de ellas se queda a dormir en la casa de su amiga después del colegio. Entre juegos y risas, acabaron contando historias de terror, por lo que ambas se van a dormir bastante asustadas. Las dos se acuestan en la misma habitación, aunque lo hacen en camas separadas, porque la hermana de una de ellas había fallecido el año pasado en un trágico accidente doméstico y la cama queda libre. Mientras tratan de considerar el sueño, comienza una tormenta y entre el miedo que les ha producido contarse historias de terror y los truenos que empiezan a sonar, ninguna de las dos de los truenos que no se van a sonar. Cuando el sonido de la tormenta se hace más intensa, ambas empiezan a temblar de miedo y una de ellas, asustada, le dice a la otra. ¡Dame la mano! Ambas estiran sus brazos desde sus camas para consolarse y protegerse la una a la otra. Mientras se dan la mano, su miedo parece desvanecerse, por lo que finalmente, a altas horas de la noche, ambas se quedan dormidas. A la mañana siguiente se despiertan con total normalidad. El día parece haber aclarado, por lo que deciden salir a jugar al jardín de la casa. Pero antes la madre les prepara un desayuno que ambas comparten mientras recuerdan el susto que pasaron la noche anterior. ¡Menos mal que me diste la mano anoche! ¡Me moría de miedo! Dijo una de ellas. Gracias a ti, amiga. Yo estaba tan asustada como tú. La madre que escucha la conversación les pregunta si han movido las camas, ya que están muy separadas la una de la otra y sería imposible que sus cortos bracitos se alargaran tanto como para que se pudieran dar la mano, estando acostadas. Las dos amigas confundidas vuelven a la habitación, prueban a darse la mano nuevamente estando tumbadas. A ambas les recorrió un escalofrío por la espina dorsal al comprobar que sus manos quedan casi a un metro de distancia con los brazos totalmente estirados. Parece que esa noche, no solo los vivos tenían miedo. No juegues con ella. ¿Crees en los fantasmas? No. ¿Por qué no? Ellos están entre nosotros. Conviven con nosotros. Es más, mientras estás escuchando, estoy seguro de que alguien te está observando. A continuación te contaré una historia que hará que creas en lo sobrenatural. Hace un año me mudé a un pueblo alejado de la mano de Dios. Yo estaba muy ilusionado, y es que tenía ganas de empezar desde cero. Ya entiendes, año nuevo, vida nueva. Comprar aquella casa fue un completo error. Recuerdo perfectamente que una mujer, muy joven por cierto, se acercó a mí y me dijo, ¿No sabes dónde te has metido? Claro, yo pensé que se refería al pueblo. Yo decidí ignorarla. Ya había caído la noche y decía mucho frío afuera. Aquella mujer no dejaba de acosarme, incluso llegó a cogerme el brazo. No soporto que me toque a un desconocido. Lo siento, pero soy así. No quise mostrar un comportamiento agresivo, y más siendo nuevo en el pueblo, pero no me dejó otro remedio. Me solté y la miré mal. Ella me miró directamente a los ojos y me dijo, No entres ahí. Hazme caso. Sé lo que te digo. Entré en la casa y cerré dando un portazo. Estaba demasiado agotado como para ordenar las cajas. Decidí dejarlas para otro día. Lo único que quería en ese momento era comer y acostarme. Ordené una pizza a domicilio, pero la comida jamás llegó. Estuve esperando más de tres horas. Y no exagero. Malditos pueblerinos. Cogí mi abrigo, las llaves del coche y me marché. Cerré la puerta sin hacer ruido detrás de mí. Y entonces comienza a llover. Maldición. Me olvidé del paraguas. Pensé que tenía que hacer una broma. La puerta no se abría. En esos casos, uno piensa la casa es vieja. Demasiado vieja. Y la aceleradora no funciona como en el primer día. Yo pensé lo mismo que tú. No estoy muy seguro, pero podía percibir que alguien del otro lado no me dejaba abrir la puerta. No podía dejar las cosas así. Me retiré un poco más hacia atrás y sin pensarlo dos veces derribé la puerta. Seguidamente oí un extraño ruido. Me dirigí a mi habitación y abrí la puerta. Tal y como me lo esperaba, no pasó nada fuera de lo normal. O al menos eso creí. Entonces me di cuenta de que había rastros de rascado, de frote, como si alguien hubiese arañado el suelo. Yo mismo revisé la casa, habitación por habitación, y juraría que eso no estaba ahí. Había arañazos debajo de mi cama. Si hay una explicación racional para todo esto, me encantaría escucharla. Se me ocurrió mirar debajo de la cama para comprobar que no había nadie. Lo que vi me dejó sin aliento. Una niña de unos 12 años de edad me miró fijamente. Y no solo eso, sino que me enseñó sus dientes. Tenía unos colmillos más grandes de lo normal y picudos. Ya los quisiera yo para Halloween. Hora de correr, me susurró. Me incorporé como pude y salí corriendo de ahí, mientras la puerta se iba cerrando. Finalmente logré salir de ahí. Bajé las escaleras corriendo asustado, pero cuando estaba a punto de cruzar esa puerta, oí una voz que me dijo. Juguemos al juego de Cris. Me detuve en seco y giré para mirarla. ¿Cómo dijiste? ¿Sabes mi nombre? Dije atónito. Yo lo sé todo de ti. Dijo con un tono singular burlón. Entonces me acordé de lo que me decía mi querida madre. Los muertos jamás te harán daño. Si hay que temerle a alguien es a los vivos. Así que acepté el desafío de aquel fantasma. ¿De qué quieres jugar? Dije sin mirarla a los ojos. Si pierdes este juego, tu alma será mía. ¿Trato? Trato, pero ¿y si tú pierdes? ¿Qué pasará entonces? Tranquilo. No, jamás he perdido. Esa... Esa última frase me dejó helado. Pero preferí no preguntar. Adivina, adivina. Tiene la cara blanca de un muerto. Es de aspecto inocente y te vigila mientras duermes. ¿Qué es? ¿Eres tú? No. Es un muñeco de porcelana. Dicen que la inseguridad va de la mano con la baja autoestima. En ese instante me sentí perdido. Después de eso, me sonrió de forma malévola mientras caminaba hacia mí. Sentí una sensación de escalofrío por todo el cuerpo. Salí de esa casa tan rápido como había entrado. Todas mis pertenencias personales se quedarán allí. No he sido el mismo desde entonces. ¿Quieres saber lo que experimento cada noche? Mira, te lo diré. No puedo cerrar los ojos. No soy capaz. Cierro los ojos y la veo a ella llamándome. Mi médico me mandó pastillas para el insomnio, pero no parece funcionar. Mi psiquiatra me dijo que mi problema no tiene solución. Perdí una apuesta, lo sé. Mi propia alma no me pertenece. Si te digo que no veo mi reflejo cuando me miro al espejo, me creerías. Un consejo. Nunca. Jamás. Hagas pacto ni juegues con espíritus. Y bueno, Alequín, espero que te haya gustado este video. Y te invito a que si conoces alguna leyenda urbana y quieres que esté en uno de estos videos, me la dejas a ver a través del correo electrónico que ya conoces. Y si no es así, al final de este video, en la pantalla final tienes toda la información en mis redes sociales. Y bueno, activa la campana de notificaciones si quieres ser de los primeros en ver estos videos. Y si puedes y te nace, en la descripción te dejo un enlace a mi página de Patreon, donde me podrás apoyar y entregarte tres videos por semana. Créeme, tu ayuda vale mucho. Soy Clou. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!